¿Qué tal compañeros? Estamos lidiando con temperaturas históricas el día de hoy, el mercurio estableciendo un nuevo récord el día de hoy, así que se siente intensamente caliente y también muy peligrosa las temperaturas allá afuera. Así que antes de entrar de lleno en las temperaturas, quiero mostrarles, así lució el centro de Bakersfield, podemos ver a la distancia, estamos lidiando no solamente con un calor insoportable, pero también con mucha contaminación, ya que la calidad del aire continúa siendo insalubre. Pero antes, recuerde que hay que protegernos de las altas temperaturas, hay que saber la diferencia entre un agotamiento de calor y un golpe de calor, ambos son muy diferentes, así que debemos estar conscientes, podemos ver que mareado, desorientado, dolor de cabeza, si no puede sudar, y así sucesivamente los síntomas son muy distintos y hay que conocerlos a la hora, si trabajamos al aire libre, ya que pues hay que saber cómo reaccionar para terminar, para asegurarnos de que no terminemos en una emergencia médica. Así que podemos ver, quiero que tenga mentalmente eso a la mano, por si acaso trabaja al aire libre y se empieza a sentir mal. Así que vamos a hablar de lo que es las temperaturas máximas, el día de hoy 113 grados en Bakersfield, el promedio es 94, así que muy por encima de lo normal, 111 es el récord establecido en el año 1904. La última vez que tuvimos temperaturas tan calientes fue en el año 1955 con 112 grados, así que hace muchísimo tiempo y hoy pues obviamente pasará la historia como un día con muchísimo calor. Continúa activa esa advertencia de calor excesivo que se expande hasta el jueves, abarca casi todo el condado de Kern con excepción de Tejato y continúa sobre nosotros ese sistema de alta presión, trayendo y pues estancando todo ese aire caliente, pero se aproximan cambios, estamos hablando de un enfriamiento y hasta la posibilidad de lluvia. Los detalles se los tendré en mi segmento del tiempo. ¡Gracias!